¿Qué falta de respeto es eso, la verdad? La verdad, 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 la verdad. No se dejen manipular. El cumplimiento de esta sentencia se lo hace, ya se lo hizo. Que ella no sabe ni qué está hablando. ¿Cómo va a decir que en 18 meses ha sacado dos mecheros eliminados? Había 447 mecheros la vez pasada, ahora ha aumentado 486. ¡Suscríbete al canal!